¡Vaya para los moriqueños! La rumba que yo les traigo es sabrosa para bailar Y para que todos gocen yo se la vengo a cantar Con esta rumba caliente nadie se puede aguantar Y para que todos bailen yo se la voy a cantar Oye, la rumba la traigo yo Tienes un melenco, melenco La rumba la traigo yo Para que gocen yo melenco Si, yo sé que a ti te gusta mamá Báilala tú como yo La rumba la traigo yo Para que gocen yo melenco Para ti, para ti Yo tengo la rumba sabrosa, negra baila o melenco La rumba la traigo yo Para que gocen yo melenco Que yo la traigo con son del monte Báilala mami con sabor La rumba la traigo yo Para que gocen yo melenco La rumba ya va a empezar A mi, suena tu bimbal La rumba ya va a empezar A mi, suena tu bimbal La rumba ya va a empezar Mali suena tu timbal 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 Mali suena tu timbal